Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Inorgullosos Ni renegozos como tú Y cuatro meses Me voy a estar contigo Y cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad Ni cuatro meses Ni cuatro meses Ni cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra Y otra Y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad Ni cuatro meses Ni cuatro meses Gracias.